Para todos los veteranos de todo el país es un día muy importante porque fue la recuperación de nuestra isla Malvina. Así que para todo ello un gran saludo y un gran abrazo a María México. Una herida que todavía está abierta es una tierra usurpada. En ese entonces todavía con el poder de las armas. Hoy con el poder económico sigue siendo el mismo modo de economismo que siempre han tenido estos grandes países con respecto a los países menos desarrollados. Así que es una tierra en mano que la recuperaremos seguramente en una mesa de diálogo y no con las armas. Y esto es muy, yo sé yo, lo que pasó allá en las Malvinas es doloroso por los padres, por todo. Es muy importante para mí. Saludar a todos los excombatientes, saludar a toda la gente que mantiene vivo el recuerdo de ellos, a la agrupación Sebema, la verdad encabezada por Jorge Martínez. Y creo que estas fechas son especiales para recordar la memoria y los que realmente se sacrificaron para poder defender a la Argentina y defender a las Islas Malvinas. Así que bueno, saludarlo en nombre de todo el partido radical para que se siga manteniendo vivo y se siga manteniendo fuerte esta memoria que tiene sobre los caídos de Malvinas. Un honor y un honor y un orgullo, porque siempre veo a mi papá y cada 2 de abril que llega siempre está mal y mal. Y estoy orgullosa de mi papá. La acompaña siempre. La acompaña todos los años. Las páginas más tristes de nuestra historia, pero nosotros tenemos que mantenerla viva, porque realmente fue un hecho donde quedaron jóvenes que fueron convocados para perder por nuestra tierra y sufrieron, sufrieron, sufrieron miles de ellos. Y a 600 le costó la vida, más de 600 le costó la vida. Y la verdad que en ese sentido, recordar esta fecha, mantenerla viva, sostenerla en el tiempo, para nosotros es realmente muy importante. Porque un país debe sostener su historia, escribirla todos los días, analizarla y reflexionar en ella. Sobre todo una historia que nos ha costado durante mucho tiempo, durante mucho tiempo entenderla y conocerla bien. Tantos años tapados, tantos datos de la historia. La verdad que bueno, lo importante es mantener viva la memoria de aquellos chicos que cayeron y aquellos que pelearon y que volvieron con problemas y que los tenemos que mantener bien. Así que felicitar a los chicos de Cebema, mantener el espíritu alto de que las Islas Malvinas son argentinas.